Bueno, vamos allá, pato al agua, el Fold 3 se va a pegar un chapuzón, lo tenemos por aquí, bien, le damos una vuelta y otra, la pantalla dentro del agua, sí, parece que funciona y hace alguna cosita, funciona, sí, sigue funcionando sin ningún problema la pantalla, incluso aunque esté mojada, esta también no tiene ningún problema y el dispositivo está en perfectas condiciones. Y recién salido del horno tenemos ya por aquí el Samsung Galaxy Z Fold 3 tal y como os prometí, parece ser que nos ha salido un nuevo sustituto para el Note tal y como confirmó Samsung y esta es una de las nuevas innovaciones del Fold, este año admite ese pen externo. Y es que en términos de productividad y rendimiento no creo que podamos encontrar nada mejor que este dispositivo en el mercado con esta gran pantalla y que además ahora podemos controlar de una forma absolutamente precisa. Lo he estado utilizando todo el fin de semana para conocer mejor todas sus funciones y características y hablar de él con más fundamento y este año Samsung se merece un gran aplauso por haber hecho las cosas realmente bien, aparte de la implementación del S-Pen también ha incluido la certificación al agua en este dispositivo. ¿Hubiera gustado que tuviera certificación al polvo? Supongo que sí, pero con el tema de la bisagra y demás no ha podido conseguirlo. De todas formas el terminal está brutal, este año es un poco más fino y un poco más ligero, incluye una pantalla interior de 7,6 pulgadas y es una increíble pantalla como os podéis imaginar flexible que Samsung ha llamado Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex Display. Madre mía, con el nombre es una pantalla de 2.208 x 1.768 y 374 puntos por pulgada y aquí viene una de las grandes innovaciones de este dispositivo este año que incluye 120 Hz tanto en su pantalla interior como en la exterior. Esta pantalla delantera también es Dynamic AMOLED 2x de 6,2 pulgadas. En este caso tiene una resolución de 2.268 x 832 y 367 puntos por pulgada. Y otra de las increíbles mejoras que incluye este año el generoso terminal de Samsung es que no incluye la configuración de Exynos, tan solo el Snapdragon 888, increíble procesador para este terminal y por Dios, por fin Samsung has escuchado nuestras plegarias. Como está muy orientado a la multitarea tenemos 12 GB de RAM y dos posibilidades en cuanto a la configuración del almacenamiento. Podemos elegir entre la versión de 256 y la de 512, yo en mi caso tengo aquí la de 512 UFS 3.1 ambas. Muy importante, este dispositivo no puede ser ampliado por microSD. En cuanto a cámaras, esto es algo de lo que hablaremos más adelante y veremos algunos resultados de cómo se comportan las traseras, son las 3 de 12 megapíxeles. Teniendo la principal un focal de 1.8, la ultra gran angular de 2.2 y la tele objetivo de 2.4. La selfie principal delantera es de 10 megapíxeles y tiene un focal de 2.2. Y aquí tenemos otra de las grandes innovaciones de este terminal y es que en su interior tenemos otra cámara selfie ubicada bajo la pantalla. Y este es otro gran acierto por parte de Samsung, a pesar de que es una cámara con tan solo 4 megapíxeles y focal de 1.8, está ubicada debajo de la pantalla y pasa completamente desapercibida. Si no sabes dónde está, apenas la ves. Ellos saben que esta es una cámara que más bien molesta bastante y tan solo la vamos a utilizar a lo mejor para hacer alguna videollamada. Mola muchísimo, te olvidas de que está ahí, no sé, es una cosa increíble. Contamos con una batería de 4.400 mAh y la verdad es que aunque en un principio pueda parecer un poco pequeña para un terminal de estas dimensiones en el día a día, a mí me ha funcionado de una forma excelente. La optimización de este dispositivo es brutal, es cierto que muchas veces utilizamos el móvil tan solo con esta pantalla. Aunque bueno, la verdad lo he estado utilizando muchísimo tiempo también con esta interior y no sé cómo Samsung ha podido hacer esto, pero dura un montón de horas, tiene un rendimiento brutal. Y como desgraciadamente ya nos estamos acostumbrando, el terminal viene sin cargador, aunque si os acogéis a alguna de las ofertas que hay, como en la página oficial de Samsung, os regalan el Note Package. Aquí tenemos una funda tipo libro, un S-Pen y un cargador de 25W con carga ultra rápida, que después veremos también acompañado con estas otras fundas que tenemos por aquí. Bueno, pues tiene como no podría ser de otra manera la conectividad 5G y viene con Android 11 con la capa de personalización de Samsung One UI. No incluye el sensor de gollas dactilares en pantalla, algo que me hubiera gustado, lo tiene en el botón de encendido, aunque en su favor podemos decir que funciona realmente bien y es muy rápido. Bueno, cuenta también con reconocimiento facial, algo a lo que Samsung ya nos tiene acostumbrados, funciona realmente bien. Tenemos sonido estéreo y Dolby Atmos, veremos más adelante qué tal suena, pero ya os adelanto que es de una calidad brutal. Haremos también algún benchmark, pruebas en videojuegos, veremos qué tal se escucha y cómo se ve en el multimedia de pruebas fotográficas. Quedaros porque esta promete ser una review bastante exhaustiva de este terminal y sin más dilación vamos allá, ¡dentro vídeo! Bueno, como podéis comprobar el apartado físico es una de las cosas más increíbles de este dispositivo este año. Si es cierto que en este sentido se ve más estrecho, mide algo más de 6,5 centímetros, como veis, en este sentido mide 15,7 centímetros. De grosor llegamos a centímetro y medio en la zona de las cámaras, midiendo más o menos 1,4 en el resto. Una vez abierto y así se infunda el terminal, es verdaderamente finito, mide unos escasos 6 milímetros. Esta pantalla luce de una forma increíble, el dispositivo se ve muy fluido. En la parte trasera tenemos esta zona que es opaca, la verdad es que se agradece bastante porque así no se marcan los dedos. Vale, aquí arriba tenemos el módulo de las tres cámaras aquí en vertical, como veis luce genial, se ve la verdad increíble. De este lado tenemos el marco, tengo un plástico aquí que no he quitado porque posiblemente este sea el dispositivo que me quede para mi uso personal. Viéndolo así de lado y cerrado podemos ver aquí la ranura de la tarjeta SIM. Este terminal es dual SIM, podemos poner una tarjeta por arriba y otra por debajo. Y a continuación tenemos los botones de volumen arriba y abajo y el de encendido que es también la huella dactilar. En la parte inferior tenemos un altavoz, el conector USB tipo C y un micrófono. En la parte superior tenemos otro altavoz y otros tres agujerillos que parecen ser otros tres micrófonos. Bueno, como veis este año el hueco que queda entre las pantallas es mucho menor, no se aprecia tanto. Yo diría que apenas se aprecia, visto así hay que fijarse muy bien. Y parece ser que por algún motivo este año lo han hecho un poco más duro de abrir. Como veis el dispositivo abierto se ve absolutamente increíble, es rapidísimo y es muy muy bonito. Lo mires por donde lo mires, la verdad es que es súper fino visto de este lado. Mola muchísimo en la mano, esta es la parte trasera, este es el color verde. Trae colocado un protector de vinilo en la pantalla externa como veis. Y tenemos otro protector colocado también en la interna. Y contamos con un peso de 279 gramos. Y el dispositivo en la mano, aunque pesa un poco más de lo normal, como veis es muy premium, luce muy bien y cumple perfectamente su función. Ya una vez abierto y así de lado mide unos 12,7 centímetros, por lo que yo diría que son prácticamente 16 centímetros de alto. Ya en la mano obviamente tenemos un dispositivo bastante grande pero que se puede agarrar con normalidad e incluso utilizar en distintas situaciones. Fijaos que bien disimulada está esta cámara debajo de la pantalla, en persona se ve aún menos. Y la verdad es que si no te fijas pasa completamente desapercibida. Y podemos disfrutar de un multimedia excelente en esta gran pantalla. Fijaos que pedazo de pantalla para ver un vídeo de YouTube. Podemos hacer también scroll aquí abajo. Podemos poner también el modo cine para que nada nos moleste e incluso girar la pantalla y verlo más grande. Madre mía, tenemos aquí una imagen buenísima. Guau, que ojos. Guau, está súper bien esta pantalla, se ve de lujo. Y tenemos como no podía ser de otra manera un sonido brutal, incluso Dolby Atmos. En este caso no lo voy a poner por temas de copyright. Pero vamos a ver qué tal suena este temita. No sé cómo lo escucharéis pero suena brutal. A ver qué tal se porta en videojuegos. Estamos en Free Fire. Madre mía, jugar aquí es una pasada. Si tapáis los altavoces, dadle la vuelta al dispositivo para no tocarlos. Y esto suena brutal. Mucha pasada amigos. Guau, vamos a buscar algo. Venga va. Echadle con antibalas. Casco. Qué gozada jugar en esto. Y Call of Duty. Vamos allá. Vale, por defecto me ha puesto esta configuración calidad gráfica muy alta y en cuadros por segundo en alto. Lo vamos a poner en máximo. A ver si podemos jugar bien. Fuego. 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 No huyas. Otro más Qué bueno, tío Estoy poniendo las botas, ¿eh? Ahí está Qué buena partida, madre mía Victoria 50-16 ¿Cómo hemos quedado? Rangma, 4.256 puntos ¡Menuda locura! Iniciamos el benchmark de Antutu Se ve que va fluido Tenemos aquí los FPS de las distintas pruebas 28, 22 y 25 Y vamos ahora con la prueba de Win Life en 3D Mark Vamos allá Y ha arrojado ya los resultados y tenemos una puntuación de 5.631 Y dice también que es un 87% más rápido que todos los dispositivos que ha ejecutado este benchmark Bien, pues vamos a ver cómo le quedan estas distintas fundas de Spigen Tenemos aquí la Airskin Es la más fina de todas Como veis queda la bisagra al aire Y bueno, la verdad es que ocupa muy poco Por aquí puede verse todo el frontal Como apenas ocupa espacio Una vez abierto el dispositivo También es bastante simple Como veis en sus marcos Queda bastante bien Aunque quizá no protege tanto Como la Tauk Armor Esta como veis protege bastante más Incluso casi toda la bisagra Aunque no llega al final de ella Dice aquí Spigen Tiene un ribete bastante alto hasta la pantalla Que protege muy bien Sin ser demasiado quizá excesivo Así sería por detrás Si ya tenemos un tacto bastante gomoso Como veis protege mucho más las cámaras Y este es el grosor Que podemos ver del lado Digamos que son prácticamente iguales Los dos módulos Una vez abierta quedaría así por delante Quedan un poco más gruesos los cantos Y quedaría de este modo por detrás Quedando los dos pedazos a la misma altura De tal modo que podemos apoyar el dispositivo En forma recta Y bueno, no se va a inclinar en ninguna posición Va a quedar totalmente llano El único defecto que tiene Es que no cubre toda la bisagra Como la Sling Armor Pro Que es claro que sí La más tocha, la más bestia Pero bueno, queda toda la bisagra Cubierta de punta a punta Como veis La parte trasera es muy bonita Toda lisa Más plásticosa quizá Pero protege muy bien el módulo de las cámaras Del lado también es más minimalista Yo creo Una vez que lo abrimos Queda de este modo por delante Esta sería la parte trasera Es bastante bruta Pero es la preferida de muchos Porque es la mejor Para proteger este magnífico terminal Bueno, quizá aprovechando esta protuberancia Pudieran haber metido el S Pen ahí De forma cómoda Pero bueno, no lo han hecho Y para eso está la funda de Samsung Notepack Que como veis Tenemos por aquí Viene también con el cargador De 25W Y viene aquí de lado Como podéis ver Se quita así el S Pen Lo podríamos estar utilizando Y volver a insertar O también podemos quitarlo De la funda De esta manera Es una funda tipo libro Bastante buena Dice aquí Samsung Protege También bastante bien las cámaras Y es finita Aquí nos permite La inclusión del S Pen Como os acabo de enseñar Una vez que la abrimos Entra en acción Podemos pulsar la huella digital Y ya surgiría efecto Lo único que no me gusta demasiado Es que queda al aire Todo este lado Y que cuando abrimos Nuestro terminal También queda todo Este espacio libre Aquí de este lado La verdad es que sobra Un pedazo bastante grande Por lo demás Es una funda bastante útil Aunque queda un poco grande Con el lápiz Lo podemos llevar con nosotros A cualquier lado Y utilizarlo en todo momento Sin tener miedo A que se nos pierda Lápiz que funciona perfectamente Pero bueno No hagáis el intento De utilizar otros lápices De algún dispositivo Samsung Galaxy Note Como es el caso Ya que veréis Esta notificación Que os dice Que podéis dañar la pantalla Vale Estos lápices Parece que no Pero el del Note Es mucho más incisivo Y el del Fold 3 Como veis Es mucho más gordito Y además amortigua Mucho más en pantalla Protegiéndola De este modo Los lápices Como veis Tienen una diferencia De tamaño considerable Vale Y el Fold 3 Como todos sabéis Viene sobre todo Enfocado a la productividad Tenemos la barra Edge Aquí de lado Que podemos también editar Damos aquí Podemos aumentar Todas las aplicaciones Que queramos En esta barra Es tan sencillo Como cogerlas de aquí Y ponerlas en la barra Después por ejemplo Imaginaos Estamos viendo un vídeo De YouTube Abrimos la barra Cogemos por ejemplo El Facebook Lo ponemos de este lado Ya tenemos dos aplicaciones Funcionando Podemos coger alguna más Por ejemplo El WhatsApp Lo ponemos aquí debajo Podemos abrir también Por ejemplo El correo electrónico Que lo tenemos aquí Y ponerlo en el medio Ahí estaría ya Podemos también moverlo Por ejemplo Y ponerlo en este sitio Y estar viendo El correo electrónico WhatsApp Facebook Y YouTube Y se ofrece multitud De opciones Y posibilidades Podemos cambiar el tamaño Moverlo por ejemplo Ponerlo aquí Estar viendo aquí El correo electrónico El WhatsApp Aquí tenemos el Facebook Y YouTube Aquí arriba Esto es increíble Después permite Un montón de personalizaciones Por ejemplo Queremos tener más espacio En el Facebook Pues nada Lo ampliamos de esta forma Menos en YouTube También podemos cambiar Todos los tamaños Que queramos Y si a lo mejor Estamos utilizando estos tres Y nos tenemos que ir Y queremos guardarlos Nos salimos con toda la tranquilidad Y después podemos volver a entrar Desde aquí Los tenemos otra vez guardados En la misma disposición Para seguirlos utilizando Y es el momento Ahora vamos a echar un vistazo Al apartado fotográfico A ver que tal se porta El Fold 3 En fotografía Tenemos hasta cinco sensores Tres principales O cámaras traseras Con más megapíxeles Que también vamos a utilizar En modo selfie Por una vista previa Que vamos a poder ver Aquí también en la pantalla Os adelanto Ya lo veremos a continuación Vamos a estar viendo También Vamos a echar un vistazo A la cámara selfie De la pantalla más grande Que es la que permanece Oculta detrás De esos píxeles Y la verdad Es la gran innovación De este terminal Tenemos una cámara ahí Que apenas se puede ver De cuatro megapíxeles Es un poco pequeña Quizá no tenga La suficiente calidad Pero para eso También tenemos otra cámara selfie Aquí en la pantalla principal Que la vamos a poder utilizar Con total normalidad Y que tiene más megapíxeles Y está mejor Vamos a ver esos apartados Todos De fotografía En imágenes Vamos con las pruebas De imagen y vídeo Ahí va Y bien amigos Esta es una de las principales cosas Que quería probar Estamos utilizando Las cámaras principales Grabando en un HD A 60 fotogramas por segundo Tengo la vista previa Activada La verdad es que ya no hay mucho sol Pero se ve una imagen Muy luminosa Como podéis comprobar Vale Ahora estoy grabando Con la cámara selfie La que tenemos en la pantalla Cuando tenemos el dispositivo Cerrado Estoy viéndome en pantalla Me parece que la imagen Está bastante bien El estabilizador tampoco Hace muy mal su trabajo Así que me parece que queda Bastante guay Con esos 10 megapíxeles Bueno fijaos Esta imagen es bastante más mala Estamos grabando Con la cámara de 4 megapíxeles La que permanece oculta Como veis el estabilizador También es malísimo Esta cámara tan solo La recomiendo a lo mejor Para cosas puntuales Foto con la cámara principal En modo zoom Foto con la cámara principal En modo normal Y esta sería En modo gran angular De nuevo vamos a ver Los tres sensores Aquí tenemos zoom Tenemos aquí también La normal Y aquí la gran angular Esta es una foto En modo retrato Con la cámara trasera Y la vista previa Como veis está bastante cerca Foto con la cámara selfie De 4 megapíxeles Aquí tenemos una con la de 10 Y aquí una con la de 12 Se nota la diferencia Fotos de noche Modo normal Modo nocturno De nuevo Modo normal Modo nocturno Otra vez Otra más En modo normal Y aquí tenemos El modo nocturno Fijaos en el suelo Selfie de 4 megapíxeles De noche Tenemos aquí también La de 10 Que os parece bastante buena Y por aquí también La de 12 Que es genial Y ahora os dejo Con unas fotos En el modo comida Que me parece Una delicia Verlas Y la verdad es que Se me está abriendo ya El apetito Y espero que también A vosotros Pues bueno Que decir amigos De este increíble Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Este año Es una auténtica Revelación Con certificación Al agua También la implementación Del S Pen Es más fino Pesa menos Es más duro Este año Tiene hasta un 80% Más de dureza No es resistente Al polvo Pero tiene una mejor Construcción Mejores materiales Y un diseño Más premium También la implementación De la cámara selfie Prácticamente invisible En la pantalla principal La más grande Con lo cual Vamos a tener Una inmersión mayor En nuestro multimedia Y en nuestra productividad diaria Y un gran trabajo Que han hecho también De la mano con Google Para mejorar Toda la implementación Y la adaptabilidad De las aplicaciones A esta y esta otra pantalla En este terminal Un gran trabajo Que hay por detrás Tenemos un gran agarre En mano Como veis Este dispositivo Se coge muy fácilmente Puedo tocar casi Con las puntas De mis dedos Incluso Es un dispositivo Como digo Que en el bolsillo Incluso No ocupa tanto Yo vengo de terminales Que son mucho más anchos En el bolsillo Y quizás se note Un cuadrado Mucho más grande Es cierto que el Fold Es un poco más ancho De esta forma Pero más estrecho En esta A lo mejor al principio Es un poco difícil Pero si te acostumbras A esta pantalla principal Más estrecha Esto lo hace más cómodo En el día a día Un sonido increíble Dolby Atmos Y bueno este procesador Snapdragon 888 Como hemos visto Para jugar en videojuegos Está brutal Este terminal Podéis ver aquí La pantalla grandísima Y esto le confiere Una grandeza absoluta Como puntos negativos Quizá 4400 miliamperios De batería Son un poco escasos Queda ver en el día a día Que tal es Su rendimiento Como funciona Vale Y siendo un dispositivo Con este precio Tan elevado Y a pesar de que Tiene esta vista previa Es muy práctico Y queda muy bien Las fotos Los vídeos Tiene un gran estabilizador También me hubiera gustado Que quizá Tuviera una mejor cámara Se ha dicho Que no son las mejores Cámaras del mercado Que tiene Samsung Por lo demás Lo cierto es que Es un dispositivo De fábula Tiene este efecto Wow A lo mejor Estás en una terraza Tomándote algo Y abres esta pantalla Y la gente se queda Así como Wow Que es eso La verdad es que Estás estupendo La implementación Del lápiz Es otro de los puntos Fuertes en este terminal Y funciona realmente bien También podemos utilizar Google Stadia Y Xbox Esto lo dejaré Para otro de mis próximos vídeos Estáos atentos al canal Y no os lo perdáis Por lo demás Quiero decir Es algo que habéis visto Con vuestros propios ojos Es un terminal Absolutamente maravilloso Que recomiendo a todo el mundo En un futuro Yo creo que todos los terminales Van a ser así Plegables Van a estar obviamente Mejorados en gran medida Pero estamos viendo aquí Estamos siendo partícipes Amigos De el futuro Lo tenemos aquí En nuestras manos Os dejaré los enlaces Abajo en la descripción Para que podáis echarle Un vistazo Y haceros con él Si queréis Este terminal Queda como absolutamente Recomendado en el canal Y hasta aquí el vídeo Amigos Espero que os haya gustado Y os lo hayáis pasado muy bien Si ha sido así No dudéis en dejar Un buen like Y suscribiros Y activad también la campanilla Porque si vienen vídeos brutales Al canal Que no os queréis perder Y ya me despido Espero que estéis muy bien amigos Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal!